hola qué tal cómo estáis hoy más joven bienvenidas al canal esta semana os he hecho el tutorial de este pantalón citó bombacho veis a conjunto con el hasallito de la semana pasada vale yo le he puesto unos botoncitos en amarillo no sé para qué contrastar así un poco pero bueno eso cada uno vale mirar qué bonitos son los hechos cortitos pero vosotros podéis hacerlo en lo largo que queráis solamente tenéis que continuar como veréis al final que tenemos una última vuelta en gris pues tenéis que continuar pero con la puntada de punto alto punto abajo pues nada la tallita ya sabéis dos años en mi en mi página de raverly tenéis el patrón escrito lo vais a tener también tenéis al dejarse y tenéis vais a tener el del pantalón pero esto hasta el lunes no estará y también en mi blog pues tenéis el patrón gráfico como siempre lo habéis tenido pues nada espero que os guste que os suscribáis al canal si no estáis suscritos que le deis a la campanita para que os lleguen las notificaciones y como siempre que muchas gracias por verme muchas gracias por seguirme y os espero el miércoles con otro tutorial hasta el miércoles bueno yo he necesitado de esta lana que utilizo yo especial bebé 95 gramos en color gris me ha sobrado mirar sobre unos 20 gramos me han sobrado y luego sobre unos 50 gramos no llegará sobre unos 30 a 40 gramos en en blanco perdón dos botones y un gancho del número 4 y otro de 3 milímetros bueno para hacer el pantalón es muy fácil tenéis que tomar la cintura el contorno yo de la cadera vale porque luego esto se hace elástico si lo queréis un poco más elástico solamente tenéis que poner pues un hilo de estos que venden de goma en elástico también entonces no tenéis nada más que empezar con el blanco con dos yo he puesto sin 100 puntos 50 en una parte y 50 en la otra bueno entonces tenéis que empezar ya os digo con dos partes de 50 puntos en cada parte 50 lo que me da vale entonces con el número 3 porque vamos a hacerlo en el elástico con lo cual los elásticos siempre los empezaremos con un número menos o medio número menos ponéis las 50 cadenas o bien las que necesitéis hacéis tres cadenas y vamos a hacer una vareta o punto alto en cada punto hasta finalizar la vuelta ahora la segunda vuelta levantaremos tres cadenas y haremos en relieve por delante el elástico en relieve por detrás por delante por detrás en relieve por delante veis atravesando y por detrás atravesar uno por detrás así hasta finalizar la vuelta una vez que ya veis cómo se estira la tercera vuelta tres cadenas y la que habéis hecho por delante veis cómo estará en relieve y esto lo vamos a hacer un total de cuatro vueltas tres y una cuatro malo y esto lo vamos a hacer un total de cuatro vueltas tres y una cuatro una vez que tenéis las dos tiras hechas veis de 50 puntos cada una que he hecho es así mirar bien que estén las dos por el mismo sitio y entonces vamos a unirlas de qué manera pues mirar una vamos a sobreponer sobre la otra veis así para qué no hace falta que hagáis en ningún no hace falta que pongáis ningún ojal porque es suficiente con veis esto se hacen si hacéis un ojal que es un punto de cadena se suele hacer muy grande y si al final siempre suele por ahí deshacerse los botones y se y siempre van sueltos vale veis entonces sobreponemos miramos bien que estén las dos partes veis las cadenitas fijaros en las cadenas las dos iguales y vamos a empezar sobreponemos así veis un poquito sobre dos puntos ahora ya vamos a empezar con el color gris y con el gancho del número 4 mirar veis mirar veis pongo aquí los dos puntos los superpon o pues bueno ya me entendéis ya estáis viendo cómo lo hago o bien así o bien al revés como vosotras veis tres cadenas las tres cadenas van a ser como un punto alto y en el siguiente pues cogiendo las dos partes punto bajo punto bajo ya sabéis es un punto bajo y un punto alto un punto bajo y un punto alto punto alto punto alto punto alto punto alto aprovecháis para esconder bueno pues una vez habéis llegado a ser la lana que tengáis punto bajo punto alto punto alto punto alto punto alto punto bajo así hasta llegar aquí dos puntos antes del final bueno pues una vez habéis llegado aquí al final miráis a ver cómo habéis puesto esto vale y lo ponéis igual y seguís la secuencia punto acá punto alto punto alto vale unimos los dos punto abajo punto alto punto abajo punto alto punto alto alto así hasta finalizar la vuelta así hasta finalizar la vuelta perdón así hasta finalizar la vuelta siempre vais a finalizar la vuelta con punto deslizado vale en la tercera cadena del inicio aquí que ahora que hemos hecho tres cadenas pues aquí como esto se supone que es una vareta las tres cadenas será un punto bajo con lo cual haremos cadena punto bajo en el siguiente punto vareta cuando vayamos a hacer el punto bajo en vez de por hacerlo así lo vamos a hacer siempre por en medio de la espiga punto alto donde tengo el punto bajo punto alto punto bajo por en medio de la espiga punto alto punto bajo es donde está el punto alto por en medio de la espiga y punto alto y eso es lo que tenéis que repetir durante todo el pantalón hasta finalizar la vuelta recordar donde tenéis el punto alto luego en la siguiente vuelta es punto bajo siempre por en medio de la espiga siempre por aquí vale donde tenéis el punto bajo pues una vareta o punto alto y así trabajáis hasta llegar a lo que es la medida desde la espalda hasta el culete pues ahora trabajar bueno una vez que ya lo tenéis de largo desde no voy a contar esto el elástico sino que desde el elástico hasta abajo yo suelo hacer sobre unos 18 o 19 mirar casi 20 veis bueno una vez ya lo tenéis cogéis y contáis la mitad de puntos de aquí empezaréis vamos a dejar lo que es el cambio de vuelta en un lado entonces contamos yo tengo 100 puntos contado 25 marco el medio cuento 50 hago 50 y marco el otro medio y luego los otros 25 vale una vez que lo tenemos vamos a hacer una vuelta en punto de punto alto vamos a hacer una vareta punto alto en cada punto hasta llegar al marcador una vez hemos llegado aquí en medio hemos llegado ahora saltaremos lo que es al otro marcador aquí si queréis le podéis hacer unas vueltas unos puntos de cadena recordar luego se os va a quedar un agujero pero eso luego lo tenéis que coser y vamos así a seguir hasta finalizar la vuelta con punto alto o vareta una vez que ya lo tenemos cogemos y cerramos con punto deslizado como hemos estado haciendo durante todas las vueltas y ahora cortaremos el hilo porque ya vamos a hacer lo que es la pierna cita con el blanco cortamos la lana y ahora vamos a empezar otra vez de nuevo desde aquí pero esta vez con el gancho del número 3 entramos en las cadenas hacemos tres cadenas hacemos tres cadenas en relieve por delante ahora vamos a disminuir unos pocos puntos en relieve por detrás y cojo dos 2 cuando veis hacer el de detrás en relieve por delante en relieve por detrás y cojo dos esto lo escondes un poco y luego pues lo cortáis y ya está así vamos a hacer toda la vuelta vamos a llegar hasta aquí y ahora os digo lo que vamos a hacer una vez llegáis aquí veis tengo por delante como voy a hacer el salto no voy a aquí no voy a menguar voy a hacer el de detrás vale por detrás solamente no voy a disminuir ahí para que no quede ahí pero ahora sí y vamos a trabajar hasta finalizar la vuelta terminamos la vuelta yo terminado con punto en relieve por delante pues hago un punto deslizado normal y ahora volvemos otra vez a repetir tres cadenas y ahora haremos tres vueltas en punto elástico en relieve por delante en relieve por detrás ahora no tenemos que disminuir ningún punto ni nada vale es en relieve por delante en relieve por delante en relieve por detrás vale y veis cómo queda la formita de bombacho ahora la otra vamos a hacer exactamente lo mismo haremos la vuelta en punto de vareta igual vamos a también hacerla el cambio de vuelta que en un ladito veis aquí en el lado hacéis el cambio de vuelta y haremos una vareta punto alto en cada punto con el número 4 recordar una vez hemos llegado aquí en medio veis tenéis que saltar y luego os quedará este agujero que tenéis que coser y continuamos con punto alto hasta finalizar la vuelta finalizas la vuelta con punto deslizado y ya cortas el hilo y volvemos otra vez a repetir lo que hemos hecho en la otra pierna también con tres cadenas que no pierda el ganchillo porque es que madre mía pierdo los ganchillos como en relieve por delante y luego recordar dos por detrás por delante y por detrás y hacemos cuatro vueltas de blanco en cada pierna bueno y una vez hemos terminado así es como que ha quedado el pantalón citó un pantalón citó bombacho si lo queréis lo podéis hacer también largo solamente tenéis que continuar lo gris vale igual que hemos hecho en lo blanco pero con el punto de la punto abajo punto alto y